El oficialismo dice que la gente que no fue a votar en las PASO puede ir ahora y revertir, por lo menos llegar a la barota. ¿Qué opina? Tranquilo, tranquilo que está hablando. Alberto, hoy se retiraron o fueron liberados empresarios, digamos, al kirchnerismo. ¿Qué opina usted? ¿Usted le había pedido esto? No, yo lo que pido es que la justicia funcione. Le pido la libertad de no disputar. Es que así funciona la justicia. La verdad es que lamentablemente nunca debieron haber estado detenidos. Esto no quiere decir... Yo cuando digo estas cosas no hablo de culpabilidad ni inocencia. Digo que el sistema procesal...